¿Qué significa una mascota de mafrodita? Los dos órganos reproductores que estamos hablando que puede llegar a tener su partecita de macho, su partecita de hembra, normalmente puede ser solamente la matriz y los ovarios, o en el caso de una hembra puede llegar a tener lo que son los testículos de macho, pero con lo que es el aparato reproductor femenino, o sea tiene su partecita de hembra, tiene adentro una pequeña matriz desarrollada y los testículos. Pero ¿qué es lo que se recomienda? Normalmente en este tipo de casos, y créanme que sí me ha tocado atender a alguna mascota de mafrodita en una veterinaria en la que trabajé hace mucho tiempo, la veterinaria se llama Hospital Veterinario Doctor Cerna y nos tocó, estaba una perrita, era un perrito, de hecho un perrito con matriz, el perrito estaba muy mal, no se recuperaba y se le tomó una radiografía y se llegó a detectar que la mascota tenía una infección en la matriz. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se operó. ¿Por qué se operó? Porque no había algún otro tipo de tratamiento, no podríamos manejar o no se podía manejar algún tipo de medicamento como lo es en una perrita normal, que son óvulos intravaginales, hormonas y antibióticos, porque normalmente hay una salida y es en su partecita. Pero en el caso de este macho, pues no había de otra manera que se tuvo que operar. Entonces, a lo que voy es, ¿qué es lo que se recomienda cuando tú tienes una mascota hermafrodita? Se recomienda la esterilización por completo. En algunos casos, cuando tú tienes a la mascota ya desarrollada, vamos a decir, como una hembra, se recomienda la retirada de los testículos, si no va a tener hormonas femeninas, o sea, no tiene ovarios, con que se produzcan lo que es la progesterona o los estrógenos, le puedes manejar una terapia de suplemento de hormonas. Entonces, eso es para que la mascota se desarrolle. La verdad es que a ti no te importa, si no te interesa tanto que tu mascota sea una hembrita, pues al igual no le manejes ningún tipo de tratamiento, esterilízalo por completo. En algunos casos, por ejemplo, cuando se desarrolla un micropene que puede llegar a pasar, ahí se puede hacer algún tipo de cirugía plástica, por así decirlo. Una cirugía reconstructiva en donde ese, pues ese penecito se elimine o se tape con la piel de la bulbita para que no vaya a tener complicaciones. Cuando el perrito tiene matriz, pues recomiendo operarlo, ¿sí? Tiene su pene normal, puede llegar a tener lo que viene siendo sus testículos, no muy desarrollados, pero si hay los microtestículos, lo ideal sería cortar todo, o sea, eliminar todo para evitar problemas a futuro. Hay personas que se deshacen de ellos porque quieren un perro, quieren una perra. Hay personas que no saben qué hacer. Si tú quieres que tu mascota se desarrolle como macho porque tiene su aparato reproductor masculino más desarrollado, le puedes inyectar un suplemento de hormonas como la testosterona y eso le va a ayudar a que sea agresivo, que sea simplemente un macho. Si la testosterona es la hormona masculina y los estrógenos y progesterona son las hormonas femeninas, entonces realmente no hay mucho que hacer, simplemente lo que es la cirugía, la esterilización, para que la mascota se desarrolle adecuadamente y no vaya a tener complicaciones en sus aparatos reproductores. Si hay casos, créanme, si hay casos de perritos que tienen este problema, es muy raro presentarlos y cuando se presenta en una veterinaria, créanme que los estudiantes y los médicos veterinarios que lo van a atender, quedan realmente sorprendidos como a mí me tocó cuando pasé esta situación. Espero que la información te guste, espero que sea así y que ahora conozcas que tu mascota o que tus mascotas, futuras mascotas, pueden tener una complicación como este, si tienes una perrita, que probablemente sus cachorros, en caso de que lo vayan a tener, puedan llegar a desarrollar el macronitismo. Espero que te haya gustado la información, si es así ya sabes qué hacer, dale pulgar hacia arriba, comparte la información con tus amigos y familiares, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirnos en redes sociales. Recuerda activar la campanita que aparece por ahí cuando te das suscribir para que te lleguen las notificaciones de cuando nosotros acabemos de subir algún video. Recuerda, comparte estos consejos que te doy porque tu médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!